Música Bien nos vemos de nuevo o mejor dicho me ven de nuevo para los que no me conozcan mi nombre es Omar y en esta ocasión voy a hacer la revisión de esta motherboard del fabricante MSI Bien el modelo de esta motherboard es el PM8PM-V Ese es el modelo de esta motherboard es versión 2.0 y vamos a verla funcionar en Windows 7 Bien antes de verla funcionar en Windows 7 o antes de encenderla pues vamos a ver que tengo conectado un disco duro de 80 GB del fabricante Wester Digital Un quemador, un lector de memoria y el lector de memoria como pueden ver ya tiene una memoria instalada El lector de memoria pueden ver que está conectado a la placa En su parte lateral pues vemos que está conectado el mouse, el monitor y todos los demás Entonces vamos a encender la motherboard con este pequeño jumper Una vez encendida aquí nos va a empezar a dar la información En este caso estoy el procesador que está debajo del disipador En este caso es un procesador Celeron D347, es el modelo del procesador que está instalado Bien, mientras se está cargando Windows pues voy a usar esta pequeña cámara Para que vean cuáles son las características de la motherboard Pero antes aquí me dice que el sistema operativo quiero correr ahorita En este caso tengo instalado Windows anterior, Windows anterior es el Windows XP Y Windows 7, en este caso pues vamos a verla funcionar con Windows 7 Porque ya casi nadie quiere ver el funcionamiento en Windows XP Vamos a ver en Windows 7 Y voy a bajar esta cámara o voy a mover esta cámara para que corroboren que es el modelo que les acabo de decir la motherboard Como pueden ver es del fabricante MSI Y el modelo, ahí pueden ver que dice MSI Y el modelo es un PM8PM-V versión 2.0 Ese es el modelo de esta motherboard Bien, esta motherboard es compatible o es para procesadores Intel Socket 775 ¿Qué procesadores son los que soporta? Bien, el fabricante indica que soporta procesadores Pentium 4, Pentium 4 Extreme Edition, Pentium D y Celeron D En este caso en un sitio de gamers Dice que esta motherboard también soporta algunos procesadores Core 2 Duo Algunos Pentium Dual Core y algunos Celeron como el 420 Pero ustedes esos ya los tendrían que corroborar Yo simplemente los que son compatibles son los que indica el fabricante Los otros que dicen el sitio de gamers es para que ustedes si tienen esta placa Pues prueben a ver si a alguno de sus procesadores les funciona Bien, esta motherboard usa memoria DDR2 El fabricante indica que soporta las frecuencias de 400 MHz, 533 MHz Pero en esta ocasión yo estoy usando dos módulos de 1 GB de 667 MHz Y como pueden ver la motherboard funciona de forma correcta Bien, esta motherboard cuenta con dos conectores ID Que son esos amarillos que pueden ver acá Ahí pueden conectar cuatro discos duros o cuatro quemadores Lo que ustedes quieran Cuenta con dos conectores SATA Para discos duros SATA o quemadores SATA Cuenta con el frontal panel y dos conectores para los USB En este caso aquí pueden ver que dice USB1 y conector USB2 Que es donde tengo conectador y tal electro de memorias Este otro ustedes lo pueden usar para conectar los USB frontales Tiene un conector FDD que es para unidades floppy Por si ustedes todavía usan floppy o disquetera Tiene un conector COM Tiene el audio Y en la parte lateral de la motherboard vemos que tiene cuatro USB Y el Ethernet, cabe destacar que los USB tanto internos como laterales son versión 2.0 El Ethernet, aquí vemos el Ethernet Aquí vemos los conectores de sonido La salida de video VGA El puerto LPT O puerto paralelo El serial OCOM Y dos PC2, el del teclado y el del mouse Esta motherboard como pueden ver usa fuente de 24 pines En este caso aquí podemos ver el 24 Y aquí el 4 adicional Bien, eso sería todo en la descripción de la motherboard Ahora si vamos a ver que Por ejemplo aquí ven que está trabajando en Windows Que está funcionando en Windows 7 Vamos a ver que versión de Windows 7 es la que está instalada Y aquí voy a hacer un pequeño acercamiento Aquí podemos ver que la versión de Windows 7 que tengo instalada en este disco duro Es Windows 7 Ultimate De 64 bits Aquí pueden ver que es un sistema operativo de 64 bits El procesador como les dije es un Celeron 4347 Con una velocidad de 3.06 GHz Y la motherboard como les dije Tengo ahorita instalados dos módulos de 667 MHz Cada uno es de 1 GB Por eso aquí nos marca que tengo 2 GB instalados Bien, vamos al administrador de dispositivos Nos cabe destacar que el fabricante indica que esta motherboard solo es compatible con Windows Vista Y Windows XP Y Windows 2000 No indica que es compatible con Windows 7 Pero como les dije a veces los fabricantes ya no actualizan la información de sus sitios web Pero la motherboard es perfectamente compatible con Windows 7 Como pueden ver Y funciona de forma correcta Aquí podemos ver que están todos los controladores instalados de forma correcta Y todos funcionando de forma correcta Aquí podemos ver las unidades de los modelos de las USB que tengo instalado Al igual que el del disco duro y el quemador Vamos a salir de aquí Vamos a entrar a la internet En ese caso vamos a entrar a Chrome Para que certifique que día está siendo hecho este video Vamos a entrar a Google Y vamos a ponerle escena Esperamos a que cargue Aquí podemos ver que este video está siendo hecho hoy domingo 14 de agosto del 2016 Son las 5.20 O las 17.20 Hora del centro Ya que yo tengo uno de los horarios del centro de la República Mexicana Entonces vamos a salir de aquí Bueno vamos de hecho a entrar otra vez a Chrome Para que certifiquen que el video y todo le funcionan de forma correcta Para ese caso vamos a entrar a YouTube Esperamos a que cargue YouTube Una vez esté cargado Simplemente en el buscador Vamos a ver el nombre de mi canal Vamos a entrar a mi canal Y ahí van a escuchar que el sonido y el video le funcionan de forma correcta Bien Vamos a salir de aquí Vamos a entrar a mi música Para que chequen que también el sonido que está en la placa Pero que están en los archivos que están en el disco Funcionan de forma correcta Vamos a entrar al equipo Y al entrar al equipo podemos ver que tengo El disco duro de 80 GB particionado en dos Ya que una partición es para Windows XP Y otra partición es para Windows 7 Bien en ese caso Vemos que tengo las tres memorias USB Como les dije tengo tres memorias USB La que está en el lector de memorias Y dos que están en la parte lateral que ustedes ya vieron Bien vamos a salir de allí De aquí Bueno vamos a entrar en la memoria USB grande A la que está más ocupada Vamos a entrar al programa A este programita Decimos que si lo quiero correr Y una vez esté cargado este programita Nos va a decir que modelo es el procesador Como les dije yo Es un modelo El procesador que está instalado ahorita en esta placa Es un Celeron D Modelo 347 Se ha dado un min Y aquí pueden ver que es el modelo Que les acabo de indicar Y ahí pueden ver la información del procesador Bien Por último vamos a pasar de nuevo a la cámara Para que chequen La motherboard Por partes Ahí pueden ver que todo funciona No tiene capacitores inflados Como pueden darse cuenta Todos los capacitores están correctos Vamos a ver la parte lateral Ya escucharon que el sonido y el video y todo Le funciona de forma correcta Cabe destacar que esta motherboard Como les acabo de decir Es compatible con Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 tal vez Y Windows 10 Pero Windows 10 no he probado Si es compatible con la motherboard Yo hasta donde he probado Es hasta Windows 7 Pero si he visto que En algunos sitios Que si es compatible con Windows 8 Pero no se los puedo certificar Nada más les certifico lo que yo veo O lo que yo instalo En este caso tiene instalado Windows 7 Y pudieron ver que funciona de forma correcta Bien vamos a apagar esto Vamos a simplemente apagar Ah también ustedes pueden instalar Si no quieren sistemas operativos O sea si no quieren Windows Pueden instalar un sistema alternativo alterno Como Linux Ya ustedes escogen La distribución de Linux Que ustedes quieran En este caso si me van a preguntar Una buena distribución De Linux Sería Pupi Linux Esa es una buena distribución Bien eso sería todo en este video Nos vemos en otro video Que tengan buen día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!